Nada más apartado de la realidad, nosotros no tenemos ningún interés más que que se respeten y se haga valer el derecho internacional. Esas acusaciones respecto a México las vas a encontrar también en los 70s, cuando fueron los golpes militares, cuando quienes lo vivimos de algún modo lo recordamos. Pero ¿qué es lo que México está haciendo? Llegaron nueve personas, nos pidieron asilo, México les concedió asilo, ¿eso es injerencista? No, hay una confusión. Derecho de asilo para los perseguidos no es injerencismo, es la defensa de uno de los derechos sustantivos del derecho internacional y de los derechos humanos. Entonces, eso es lo que está haciendo México.